En mi tropilla de criollos tengo un vallo gargantilla Tengo un vallo gargantilla y un lobuno testerilla Que son una buena yunta, todos siempre van en punta Tras la madrina rosilla Retozan como potrillos entre amagos y cuerpeando Entre amagos y cuerpeando y por ahí de cuando en cuando Se abalanzan y abrazan, parecen entrelazados Dos criaturas jugando El vallo se me pasmó y por poco fue final Y por poco fue final, yo lo atendí con cuidado Y aunque no lo cree alguno, en todo el tiempo en lo uno No se apartó de su lado Se puso charco ni triste Viendo así a sus compañeros Viendo así a sus compañeros Yo lo llevaba al potrero Pa' que verdease un poquito Él se volvía el trotecito Para estar con su aparcero Gran siete me dije yo Qué lesión pa' los cristianos Qué lesión pa' los cristianos Tanto que hablamos hermanos De ser bueno y servicial Y al final un animal Es como pocos humanos Finalmente eso pasó Pues pude salvarlo al vallo Pues pude salvarlo al vallo Y hoy cuando a solas me hallo Pienso que nadie se asombre A mal haya algunos hombres Puesen como mis caballos Agustín, Agüel, ¿cómo andan? ¿De prueba? ¿Subé todo? Sí, ya vamos a armar el video Yo les mandé el video de la otra vez Sí, van a hacer el grupo Ese está todavía ahí Sí, sí, sí ¡BEN A B! Sí, 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 sí ¡BEN A B! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva Brochero! ¡Viva Brochero! Un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios el cura va. Con su mula firme y segura va, un brochero va. Ponchito marrón, cigarrito y chala, humito gris, brava escuela helada. Un mate aquí, un mate allá, por las cuestes San Pedro, brochero va. Con sus rezos y sus consejos, Padre Brochero va. ¿A dónde va, Señor? Voy para el Tautina. ¿Quién va a buscar? Un tronco de quina. Adiós, Señor, adiós, adiós. No conocen las piedras, pastos y el sol. Y hasta el mismo río, con sus suspiros, por el camino que va al Tautina, va repliciendo a Belmaría. Se ven que cruzan escuelas de fierro, tilín, tilán, parece un cencerro. Un trote aquí, un trote aquí, un trote allá, eligiendo el terreno su mula va. Un cincito, un cincito, un cincito en la zona. Un cincito puro firme y seguro, va, un brochero va. Un cincito colora, guarda sobre diario, que está gastado. De leerlo a diario, un poco aquí, un poco allá, bendiciendo los ranchos, el cura va. Por su libro, por su camino, va a otro lleno, va. ¿A dónde va, Señor? Voy para el Tautín, ¿qué va a buscar? Un tronco de quina. Adiós, Señor, adiós, adiós, no conocen las piedras, y hasta el mismo río, con su suspiro, por el camino, que va al Tautín, va repitiendo, Ave María. Va repitiendo, Ave María, va, don brochero, va, va, don brochero, va. Amén.